La ciudad de México Gracias por ver el video 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 ¡Arriba Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Veo! 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 ¡El tonte, el tonte, pato! ¡El tonte, el tonte, pato! ¡El 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 hombre! ¡Bien, perro, perro! ¡Bien, perro! ¡Bien, perro, perro! ¡Bien, 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 perro! ¡Vamos! 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 ¡Abajo enseguida, Juan! ¡Vale, vale! ¡Cabeza! ¡Enseguida abajo! ¡Dale! ¡Ábrese! ¿Abajo? ¿Vale? ¡Vale, Lucas, bahaglia! ¡Vale, Lucas! ¡Vale, más! ¡Vale, Lucas, va, porkpas, chuyne! ¡Nocha, algo más... ¡Como ve! ¡Vale! Muchas gracias. ¡Anovuscríbete al canal! ¡Vamos! Gracias. 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 ¡Vamos! 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 Gracias. 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 el campo cuando tenía que hacer ¿Pozo? ¿Pozo? ¿Me llamaste? Venía, sí, o no. ¿Me llamaste? Gracias, mi hermano. Dale, pozo. Gracias. ¡Venicina, anda! ¡Que acabo de tritarme, hermano, tu idiota! ¡Sí! ¡Ven, querido! ¡Ven, querido! Gracias. 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 Aguí. Luta en bloque de arriba. Gracias. 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 Luta. Lautaro. Estás de 8. De 8. Lautaro, estás de 8. Seguí. Lo saqué. Al este, UTI. Aquí. Tomarse. Estás. Viene por afuera. 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 Viene por afuera.